La tecnología espacial estadounidense nos ha llevado a nuevos mundos. Pero también ha hallado un lugar en la Tierra. El legado de la NASA salva innumerables vidas. Conserva un tesoro en costos energéticos. Y almacena gran cantidad de energía. Es un carro de golf excelente. Podemos observarlo en la línea de fuego, detrás de las paredes, e incluso en nuestra cama. La NASA llega a la Luna más allá y se devuelve. Provenientes del espacio exterior. A continuación en Maravillas Modernas. Durante una maratón, solamente se necesitan 30 minutos para que el calor del cuerpo de un corredor sobrepase los 38 grados centígrados. Pero luego de que llegue a la meta, quizás solamente necesite 15 minutos para que la temperatura corporal descienda por debajo de 32 grados centígrados. Este cambio rápido combinado con la más mínima corriente fría en el aire puede producir hipotermia. Para impedir que ocurra esta condición potencialmente mortal, los corredores se colocan una especie de mantas térmicas hechas de un material metálico especial. La manta actúa como una barrera radiante. Al reflejar el exceso de radiación térmica y absorber el calor corporal, las barreras radiantes nos ayudan a mantener una temperatura constante. La historia de esta innovadora manta literalmente no es de este mundo. Al igual que miles de productos geniales, proviene del espacio exterior. Desde alimentos congelados al vacío hasta edificaciones portátiles, paneles solares e incluso zapatos deportivos, el viaje del espacio exterior hasta nuestro vecindario es parte del plan maestro de la NASA. Cuando la NASA fue creada en 1958, el Congreso ordenó que cualquier tecnología desarrollada para la exploración espacial estuviese disponible para el uso público. Bueno, el objetivo con la NASA era crear un organismo civil para que realizara las investigaciones relacionadas con la aeronáutica y el espacio exterior y que beneficiaría a la nación. Como se trataría de un organismo civil, el objetivo era establecer una comunicación abierta acerca de nuestras tecnologías y ponerlas a disposición de la población común. Generalmente la gente no entiende lo que ha aportado la tecnología espacial, pero en numerosas actividades cotidianas no beneficiamos de los resultados de esta tecnología. Miles de estas mantas térmicas que derivaron de la política actual de la NASA se fabrican aquí, en Star Metalizing, en Escondido, California. La clave para hacer esta forma súper delgada de material aislante es una capa de aluminio con un espesor de sólo 200 milésimas de micrón. Eso es mil veces más delgado que una hoja de papel de aluminio. Y se aplica dentro de esta máquina. Lo que estamos viendo es un metalizador y lo que hace es que toma una película plástica y le pone un revestimiento de plástico. El cable de aluminio tiene 99,9% de aluminio. Hay miles de centímetros en cada bobina y el metalizador funciona con los diferentes tipos de plástico. El metalizador puede recubrir de aluminio objetos plásticos de varios tamaños y espesores. Trabajamos con este tipo de cosas a un ritmo de 300 metros por minuto y con otros materiales un poco más lento. Esto es debido a la densidad óptica. Algunas personas quieren un 3,0 para que cuando lo sostengan no quede transparente. En esta oportunidad, los trabajadores están recubriendo rollos de una película de poliuretano de 386 kilogramos de peso, 1,27 milímetros de espesor, 152 centímetros de ancho y 21 kilómetros de largo. Luego de que el rollo está cargado y el metalizador está sellado, la unidad de refrigeración enfría la cámara a menos 85 grados centígrados, lo que congela toda la humedad del aire. Las bombas mecánicas están en la parte trasera. Estas crean una succión y hay un fuelle en frente de ellas, así que sacan todo el aire de esta cámara y lo bombean para abajo. La cámara no va a bajar a una atmósfera cero sin ese aparato que está allá porque si hay agua, ahí hay oxígeno atrapado y eso sin estar congelado. Una vez que está congelado, no cuenta porque el oxígeno está atrapado arriba. Si hay agua en el sistema, no la sacará. En la cámara, los elementos de calefacción llegan hasta 315 grados centígrados y los rollos de la película plástica comienzan a girar. Cada cable se alimenta de su propio elemento de calefacción individual que lo vaporiza instantáneamente. Cuando la nube de aluminio entra en contacto con la película, esta pasa de clara a plateada en un instante y la metalización está completa. ¿Lo vieron? Lo repetiremos una vez más. El producto acabado es un material aislante salvavidas de 465 centímetros cuadrados por 310 centímetros cuadrados. Cuando está doblado, cabe en el bolsillo. Obviamente es muy apropiado para los atletas luego de correr una maratón. Pero el proceso de metalización fue perfeccionado para una maratón totalmente diferente hace cuatro décadas. La carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Uno de los primeros proyectos en ser completados fue el lanzamiento del primer satélite de comunicaciones de Estados Unidos, ECO-1. ECO-1 era un enorme satélite en forma de globo de 10 pisos hecho de una espesa película de poliéster. A pesar de la fortaleza terrestre del cuerpo plástico de ECO, los ingenieros de la NASA sabían que no sería lo suficientemente durable para sobrevivir a los extremos cambios de temperatura del espacio exterior. Entonces la NASA metalizó la piel de ECO-1. Actuó como una barrera radiante y como medio para rebotar señales de radio desde y hasta varios lugares de la Tierra. La barrera radiante se remonta a la década de los 50 y ha sido usada en todas las misiones tripuladas y no tripuladas. Proporciona ligereza para el viaje espacial es flexible. Si se hubiese usado el material aislante convencional, el grosor del traje hubiese sido de 2 metros. Quizá otra tecnología inspirada en la NASA esté delante de sus ojos. En forma de avanzadas películas polarizadas y filtros de los rayos ultravioletas de los anteojos para el Sol. Cuando la NASA comenzó a trabajar en el telescopio Hubble en la década de los 60, los científicos necesitaban una manera de controlar cuáles longitudes de onda de luz podrían ser captadas por las cámaras del telescopio. Para separar la luz de los objetos que querían observar de la luz de otros cuerpos, la NASA creó películas polarizantes únicas con tintes químicos especiales que filtran la luz. Los científicos también incorporaron diminutas partículas de óxido de zinc en los lentes para proteger la cámara de la radiación ultravioleta. Este nivel de protección era muy superior al de la mayoría de los anteojos para el Sol de la época que poseían a lo sumo propiedades mínimas de protección solar. Los lentes típicamente teñidos de verde diseñados para absorber las brillantes luces amarillas y verdes protegían muy poco de los rayos más dañinos del Sol. La adición de recubrimientos de óxido de zinc bloqueaba 99% de los dañinos rayos azules y ultravioletas y las moléculas en los lentes polarizados bloqueaban las longitudes de onda de luz que igualaban su configuración reduciendo el resplandor significativamente. En 1982 el fabricante de anteojos para el Sol Eagle Eyes se convirtió en el primero en convertir los lentes polarizados y bloqueadores de rayos azules y ultravioletas en una línea completa de anteojos para el Sol. Eagle Eyes produce anualmente 250.000 pares de anteojos pero eso es una parte de los 60 millones de lentes polarizados que se producen anualmente a escala mundial. Así como la NASA tenía que proteger los componentes del delicado telescopio de la luz fuerte tenía que proteger también a los astronautas de la violenta propulsión generada en el despegue. La NASA estaba buscando un material suave que ayudara a proteger a los astronautas durante la fase del despegue. Tomemos en cuenta que la aceleración de la gravedad o la fuerza que los astronautas sienten durante el despegue es aproximadamente tres veces o un poco más de tres veces mayor que la fuerza gravitacional que sentimos en la Tierra y además de eso el vehículo de lanzamiento está temblando y vibrando así que puede resultar bien incómodo. Lo que una vez fue un elemento de seguridad para los astronautas ahora es un lujo para los durmientes. Los trabajadores de la fábrica Temporpedic que ocupa cinco hectáreas en Duffield, Virginia están usando la tecnología de la NASA para ayudar a las personas cansadas a dormir bien. Creemos que este material es ciertamente exitoso ya que absorbe gran cantidad de la fuerza de gravedad experimentada por los astronautas. También es capaz de proporcionar un maravilloso sueño nocturno y no hay mejor manera de mejorar la calidad de vida que durmiendo mejor. Las propiedades secretas que alivian la presión de estos colchones ultracómodos son las mil millones de celdas de estructura abierta que conforman el material. Al ver el material de Tempor vas a ver mil millones de celdas distribuidas de manera única con muchas mitades de espejos. Eso simplemente indica que tienes una perforación con un equilibrio único, unas estructuras de celdas abiertas, lo que le da al material de Tempor sus propiedades para aliviar la tensión. Cuando se le aplica fuerza a la estructura porosa de la espuma común, la mayoría de la energía rebota porque el material resiste a la fuerza aplicada. Las celdas Tempor absorben el impacto y dispersan la energía por el material, liberando aire mientras se ajustan a la forma del objeto que aplica la fuerza. El proceso para hacer un colchón Tempor Pedic es tan singular como el mismo material. El primer paso es cortar una astilla de una de estas tablas de más de 227 kilogramos del material de Tempor a la que se le llama lingote y que tiene el tamaño de una cama. Como ven, en la rebanadora que tenemos aquí estamos trabajando un colchón doble que mide un metro y medio por dos metros. Probablemente al menos de 8 a 10 láminas salen de este lingote. En realidad lo rebana, viene hacia acá, hace un corte transversal a la paleta que como ves está cayendo aquí. Luego que la máquina corta todo el lingote coloca las rebanadas en una paleta gigante. Luego una carretilla elevadora los transporta hacia la estación de laminación donde otras máquinas van a asegurarlas a un material de soporte separado. Y el material de soporte realmente constituye dos capas de ese colchón en particular que estamos haciendo hoy y comienzan allí e introducimos una capa de soporte en la línea frontal. La otra capa de soporte está aquí en otro lado. Las dos van al sistema donde se les aplica un adhesivo especial. Después, usando más pegamento, la máquina sujeta las capas de soporte a dos capas de material Tempor. Finalmente, las máquinas de recorte eliminan los extremos desiguales. Para asegurar que cada colchón tenga los estándares federales, el equipo de investigación y desarrollo de Temporpedic someten a prueba una muestra aleatoria de los colchones. En los comerciales, Temporpedic incluye unas pruebas no tan científicas a los colchones, pero ellos muestran cómo la tecnología de la NASA podría ahorrarle a los astronautas muchos dolores de espalda. Un enfoque muy práctico para ver las propiedades de eliminación de tensión del material de Tempor es la famosa prueba de la copa de vino. Comenzaré a saltar para arriba y para abajo y podrán ver que básicamente no hay movimiento en el colchón debido a las propiedades de alivio de tensión que el material de Tempor proporciona. Los inventos de la NASA hacen que nuestra vida diaria sea no solamente más cómoda, sino más segura. desde el campo de batalla hasta la mesa de operaciones. La NASA inventó la bebida con sabor de frutas llamada Tang. Falso. Lo hizo General Foods casi cinco años antes de que John Glenn tomara el primer sorbo a bordo de Friendship 7 en 1962. En Irak y Afganistán, países azotados por la guerra. Los aparatos explosivos improvisados han quitado la vida a más de dos mil soldados estadounidenses. Pero los soldados han ganado un amigo en el frente que está equipado para aventurarse en situaciones de riesgo que involucra ojos, oídos y voces. Uno que siempre sigue las órdenes. No tiene miedo ni siente dolor. Pac-Bot. Una creación de iRobot en Burlington, Massachusetts. Fue desplegado a Afganistán para la primera misión en julio de 2002. Es un robot de reconocimiento controlado por control remoto que usa las cámaras y sensores para reunir información sobre el territorio enemigo antes de que los soldados que lo controlan se muevan. Este guerrero cibernético se ha convertido en un valioso agregado de las tropas que ayuda a proteger. Hay un ejemplo en el que uno de nuestros robots fue estallado y el técnico responsable del robot lo trajo al depósito con lágrimas en los ojos casi como si fuera un camarada caído y dijo ¿pueden arreglarlo? Había marcado cada vez que el robot había acabado exitosamente con un dispositivo explosivo improvisado esta persona estaba consternada y con mucha razón este robot pudo salvarle la vida y eso es algo muy significativo El Packbot tiene sus orígenes y su habilidad para resistir en una zona de batalla en el programa de Discovery de la NASA de 1996 Ese proyecto creó el primer trotamundos de Marte llamado Sojourner Uno de los principales retos a los que se enfrentaron los ingenieros de la NASA en el proyecto era cómo proteger la delicada electrónica del vehículo del impacto que haría al descender sobre Marte así como del difícil medio ambiente de Marte Solucionaron el problema al colocar la compleja electrónica del robot en una fuerte armazón de hojas metálicas Las técnicas de manufactura integran herméticamente el mecanismo de los sensores con el diseño técnico sellándolo ante los elementos externos pues no hay cables expuestos Todos estos son criterios del diseño que existían en la NASA y cuando trajimos esta filosofía a iRobot permitió la existencia de PackBot PackBot tiene una ventaja clave sobre el vehículo en Marte Los operadores pueden alterar las capacidades con una variedad de accesorios La carga explosiva está montada con seis pernos Puedes quitarla y agregar otra carga explosiva Puedes agregar sensores bioquímicos y puedes agregar sensores de autonavegación por lo que es un sistema que se adapta a varios propósitos Este es un sistema que está diseñado para responder a los francotiradores morteros o cualquier tipo de ruido y el robot automáticamente volteará y buscará qué causó el ruido Lo que acaban de oír es un disparo simulado e hizo que el iRobot PackBot con el kit RedOwl respondiera proporciona una serie de sensores aquí en la carga explosiva que le da información al soldado por ejemplo tiene una cámara con acercamiento una cámara térmica justo aquí un láser de iluminación y un láser de establecimiento de rangos para que pueda ver el objetivo y también proporcionar un rango de la distancia del objetivo Los fuertes rasgos de diseño que permitieron que el vehículo que viajó a Marte funcionara en el hostil terreno marciano han equipado a PackBot para que triunfe en el duro territorio de la guerra Cuando comenzamos la compañía nuestra meta era crear robots que pudieran influir la vida diaria de las personas Ver que llega una postal de Irak de un soldado que dijo salvaron una vida hoy es increíble nos sirve de control de calidad y es maravilloso pensar que hemos marcado la diferencia Hay otro robot uno desarrollado para la Estación Espacial Internacional de la NASA que también está ayudando a Erlings A decir verdad es la mano de Barrett y está sujeta a un sistema completo de brazo teleoperado O-1 por sus siglas en inglés Esta habilidosa maravilla nació en 1998 cuando la NASA dio inicio a la inmensa obra de construir su parte de la Estación Espacial Internacional La NASA quería un brazo robótico que recuperara las herramientas y moviera los materiales de construcción para los astronautas que estuvieran trabajando fuera de la estación Hubo una solicitud de parte del gobierno específicamente para que los negocios pequeños lidiaran con este difícil problema y por lo tanto nos parecía que encajaba de modo muy natural el hecho de ser capaces de ir y tomar en lo que habíamos trabajado y adaptarlo a la estación espacial En ese momento decidí escribir una propuesta para obtener la concesión con el programa especial llamado SBIR que significa investigación de innovación para pequeños negocios Elaboramos la propuesta y ganamos Fuimos muy afortunados al ganar la primera propuesta La sociedad de Towson con la NASA para desarrollar el sistema completo de brazo teleoperado dio como resultado el brazo robótico más avanzado en el mundo Una maravilla tan precisa que incluso es utilizada para darle apoyo a los cirujanos Fue y sigue siendo un ejemplar único entre estos tipos de robots A diferencia de otros el sistema de brazo teleoperado no tiene engranajes Con esos cables somos capaces de adquirir una gran destreza y casi sin fricción El acero inoxidable es un material muy duro y aquí pueden ver que están conduciendo sobre superficies de cerámica y esa interacción es altamente eficiente cuando tiene superficies duras sobre superficies duras El combo de la mano de Barrett y el sistema de brazo teleoperado quizás se asemeje a un brazo humano pero tiene un rango mucho más amplio de movimiento Es tan rápido que puede agarrar objetos en medio del aire y es suficientemente preciso para atinar un objetivo en movimiento Incluso el sistema de teleoperación del brazo es suficientemente inteligente para aprender La manera más sencilla es la que llamamos enseñar y jugar El brazo teleoperado aprende grabando el movimiento y posteriormente lo copia en un milímetro Todavía no ha sido totalmente probada la precisión del sistema en movimiento orbital Sin embargo algunos cirujanos ortopédicos ya lo han puesto en práctica en el quirófano La característica que más valoran del sistema es que una vez programado ningún obstáculo le impide seguir el camino que ha aprendido Un cirujano puede depender del movimiento super exacto del sistema de brazo teleoperado para guiar la mano durante las delicadas cirugías de la rodilla Hay una regla en la robótica y es que no dejas que los robots se acerquen a la gente Hicimos robots que trabajaran directamente con personas Ese era el objetivo La NASA también está interesada en tener robots que puedan trabajar con las personas sin que éstas corran peligro como por ejemplo astronautas pero también alrededor de un equipo espacial muy delicado por lo que tenemos que hacer un brazo que sea intrínsecamente mucho más seguro de lo que eran antes Si creen que el brazo teleoperado es un producto muy útil derivado de la NASA ¿Qué opinan de una pintura que pueda salvar de la vida en medio de un incendio? La NASA inventó el teflón como revestimiento para reducir la fricción para los trajes espaciales Falso Un científico en Dupont lo creó en 1938 31 años antes de que fuese usado en el Apolo